Bogotá se prepara para vivir la marcha del orgullo LGBTI, demostrando su compromiso con la igualdad y la diversidad. Esta marcha se realizará el próximo domingo 2 de julio en el marco del festival Por la Igualdad y para este 2023 existen varias novedades, una de ellas es el cambio de recorrido. Entre el 15 de julio y el 15 de julio se llevará a cabo en Bogotá el Festival Por la Igualdad, pero en el día de hoy quiero invitarles para que nos acompañen a participar en la marcha del orgullo LGBTI que se realizará el próximo domingo 2 de julio. Este año el recorrido ha cambiado y estaremos desde el Consejo de Bogotá por toda la calle 26 hasta la carrera 60 para llegar al Parque Simón Bolívar. Las concentraciones empiezan a las 12 del mediodía en la plazoleta del Consejo, en donde los participantes se preparan para este desfile colorido que incluye carrozas y representaciones artísticas y danza, mientras los manifestantes pasan por algunos de los monumentos y edificios más importantes de la ciudad. Alucinar. El lema para la movilización para este año será Ley Integral Trans Ya, una apuesta por reivindicar a las personas más vulneradas de la comunidad y contará con el apoyo de la Mesa LGBTI de Bogotá y constituye una acción política y un acto de visibilización en el espacio público. La Marcha del Orgullo LGBTI promete ser un evento lleno de diversidad, inclusión y reivindicación.